Una gran moral, una estrategia de defensa, el pueblo, el pueblo todo, la guerra de todo el pueblo, la defensa de todo el pueblo. No queremos guerra con nadie, pero tenemos que defender nuestro país, y además no solo la riqueza petrolera. Allí en el sur de Lorinoco, aquí tengo el informe, mire, tenemos una de las reservas de oro más grandes del mundo, y les informo que pronto voy a aprobar una ley habilitante, ¿una ley habilitante para qué? Para comenzar a tomar la zona del oro, y ahí cuento con ustedes, porque eso sigue todavía ahí anarquizado, mafia, contrabando, etcétera, ¿no? Esa es una gran riqueza, es una de las más grandes del mundo, oro, piedras preciosas, coltán, diamantes, el abausita, el hierro, ese es el arco minero de Guayana, aquí tengo ya las leyes para reservar al Estado, las actividades de exploración, explotación de oro, y todas las actividades conexas, es decir, vamos a nacionalizar el oro, y vamos a convertirlo, entre otras cosas, en reservas internacionales, porque el oro sigue incrementando su valor, ya está casi en 2.000 dólares la onza por ahí, y hemos logrado elevar las reservas internacionales, tenemos como cerca de 12.000, 13.000 millones de dólares en reservas en oro, y no podemos permitir que se lo sigan llevando, y la gran riqueza agrícola, el agua, somos uno de los países que tiene más agua en el mundo cuando tú comparas, o cuando tú aplicas la estadística, el cálculo matemático, agua, agua y agua, somos uno de los pocos países que tenemos, todavía millones y millones de hectáreas de tierra buena para la agricultura, somos el país que tiene más extensión sobre el Caribe, somos uno de los países que tiene más reservas de gas, libre y asociado en este mundo, tierra firme, y allá arriba en el Caribe, y además somos la patria Bolívar, por aquí estoy viendo por una ventana en Miraflores, y allá arriba en el Caribe,